La comunidad indígena de Monimbó a través del Consejo de Ancianos conmemoró la fecha del 12 de octubre como el último día de la libertad de los aborígenes que conformaban a civilización autóctonas de nuestras regiones, hoy conocida como Centroamérica. Bueno, hoy como pueblo indígena de Monimbó nosotros conmemoramos el último día de libertad de los pueblos indígenas de Pacífico Centro Norte. Mantener su cultura, su tradición y mantenerlo autóctono de este lugar. La comunidad indígena de Monimbó recibió la visita de Subtiaba, los cuales en un desfile llevaban a figura de un cangrejo y una estrella, recordando la resistencia indígena ante los colonizadores españoles que quisieron imponerse totalmente ante el aborígen. Recordamos el último día de libertad indígena, libertad de los pueblos, porque ya nuestros indígenas tenían tradiciones, tenían costumbres, tenían esas algarabías, tenían sus propias creencias. La conmemoración inició con una caminata que salió del Centro Cultural Mercado de las Artesanías y concluyó en Escuela Folclórica Trinidad Dávila de la Comunidad Indígena de Monimbó, lugar donde se realizó un acto cultural. Desde Maseya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.